¿Sigue pasando esto con tu padre? Sí, muchas veces, a cada minuto, siempre. ¿Y eso cómo lo viví? Lo viví de una manera muy, para mí es muy especial, pero además, como te decía, entendí la muerte desde otro lugar también. O sea, yo sé que yo lo viví de una manera súper bonita, yo sé que hay gente que lo vive de una manera súper trágica, triste, dolorosa. Es parte del proceso. Es parte del proceso también. Yo la parte dolorosa la viví en el principio, que fue cuando él estuvo inclinado. Fue, eso, para mí, es como recordarlo, es heavy. Verlo mal, sufriendo, conectado, todo eso, muy heavy. Pero toda la otra parte fue como un despertar muy lindo, con una conexión espiritual muy grande, y entender la muerte. que la muerte siempre te la pintan y te la muestran como el término de la vida. ¿Cachai? Y cuando te das cuenta que es solo físico, es muy heavy. Es muy heavy. Entonces también te das cuenta que todo lo que estamos viviendo en la vida, uno lo va escogiendo. Y hay ciertas cosas que te pasan, obviamente, los problemas. Puedes tener muchas cosas en la vida que te van pasando, circunstancias. Lo único que uno puede elegir es cómo enfrentar bien, ¿cachai? Y eso es lo que me fue cambiando a través del tiempo. ¿Y tú antes no eras tan como con esta conexión tan energética o tan espiritual? No creías en mucho o tan roticente. Yo creía, pero no era tan vivencial. No era como cuando tú vives las cosas. Es como cuando le dicen, existen los ovnis, pero yo no he visto. Claro. Otra cosa es que lo veas, que tengas una experiencia, ¿cachai? O cuando te dicen como, oye, es que el amor es tan lindo, sí, sí, hasta que vives lo que significa el amor. O cuando te dicen, no, es que el amor más grande del mundo es un hijo, y tú dices, sí, lo más probable, hasta que tienes un hijo y te das cuenta que sí, ¿cachai? Como, vivirlo es distinto. Entonces, eso fue como mi aprendizaje más grande. Y hoy la muerte para ti es una cosa totalmente distinta. Para mí la muerte es como, es una transición a otra cosa, a otro lugar, a otra dimensión, ¿cachai? Seguimos conectados entre todos. Yo sigo conectada a él, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, ¿cachai? Nunca había estado tan conectada con mi papá como ahora. Entonces, igual es loco, ¿cachai? Como que, para mí mi papá era, el miedo yo más grande que vivía en la vida era que se me muriera mi papá. Mi mamá también, pero mi papá era como el pilar de mi vida, ¿cachai? O sea, que se me muriera mi papá para mí era como el miedo más grande. Era como, ¿cuál es tu miedo más grande? Que se muera mi papá, ¿cachai? Y cuando se te muera, es heavy, es como, tienes que darte una vuelta muy grande, ¿cachai? Y nadie me enseñará un poco cómo superarlo, cómo enfrentarlo, cuánto dura el duelo, cuánto dura la pena, cuánto... Porque cada uno vive su proceso y es difícil y distinto para cada uno. Y también un poco de lo que hemos hablado durante toda esta conversación de la estructura, la muerte también sigue muy estructurada en lo que mismo decías. Sobre todo las primeras veces que yo decía, como que uno intenta como honrar a esa figura paterna, como tratando de hacer todo lo que él quiso que tu hiciera o que él hacía. Y después, cuando pasaron algunos meses, porque también es un proceso, me di cuenta que él quería todo lo contrario, ¿cachai? Que me soltara, que me liberara, que... Que fueras tú. Exacto. Y ahí me di cuenta como, tengo que seguir mi propio camino, tengo que hacer lo que yo quiera hacer, tengo que sentirme como yo necesito sentirme, ¿cachai? Y eso fue como una revelación super heavy, ¿cachai?